Pongo mi firme encomiendo yo sin duda Y de mi crianza yo confío en el viejón Enfrente de su santario me consulta En voz baja yo le rezo una oración Y todo mi trabajo a él se lo encomiendo Claro que primero está el señor Dios Una capa verde a él lo cobija Y en su mano derecha trae un bastón Con su mano izquierda apoya su pecho Porque hace las cosas de buen corazón San Judita, San Quile, ve este corrido Que se lo hice como un homil de oración Las peticiones se ha sabido de escuchar Y las parejos con todo jales de señor Mas sin embargo cuando al santo le fallas Se aleja y cubre su deuda Si el viejón fue San Jodita es humildemente te pido Que me acompañes para donde vaya yo Protegas a mi familia y mis amigos Te lo pido San Judá de corazón Pido que haga usted presencia en mi trabajo Yo sé que para toditos sale el sol Espero que si escuches mi petición La desgracia yo se la doy de corazón Toda mi fe la encomiendo yo sin duda En San Judá de capa verde o el barbón ¡Gracias!